¡Bravo! ¡Demonios! Hoy si apretamos Vamos, espérate, espérate, vamos Empezamos ahora Que es lo que ustedes dicen mi gente Esta es una nueva cabina De aquí de Crow Studio Viene un elenco bien bacano Para esta vuelta Suscríbanse señores Denle like a la vaina Dejen los comentarios que vienen pilas de vainas bacanas El día de hoy yo me siento orgulloso Señores, y me siento Pila de protegido Ya que hay tantos atracadores aquí en República Dominicana Y tanta vaina Yo contraté a los verdaderos Superhéroes Para que me curan aquí Y con un fuerte aplauso tenemos a Barman Por aquí ¿Qué es lo que es Barman? Todo frío, tú sabes, loco Ciudad Gótica, por eso llegué tarde Diablo este Barman, un descapotillo este Barman Y tengo de este lado a mi socio Spiderman ¿Qué es lo que es Spiderman? Todo bien, todo en orden Y tú, con esa careta Todo nétido Y de aquel lado tenemos Al mudo ¿Qué es lo que es Mudo? Ready, ready Bueno señores Sin más preámbulos Vamos a comenzar esto bien picante de una vez Loco ¿Por qué te da para ser Barman Y otro personaje? Loco, mira Barman es el único superhéroe Que no tiene poder Loco ¿Cómo yo voy a sentir que Superman Yo vuelo a casa? Y a ti ¿Por qué te da para ser Spiderman? No, porque es un traje suave No hace calor ¿Me entiendes? Ando chilling Cojo piles de aire Anda sin pantaloncillo ¿Qué dicen las mujeres de ustedes A nivel de cuando ustedes salen para la calle Con estos disfraces ¿No dicen este tipo? ¿Nunca te han cuestionado las mujeres de ustedes? ¿Este tipo está loco? Por pila, loco ¿Qué te dice? Pero tú dices la Claro, loco Que ella me cuestiona, loco ¿Qué te dice? Eso yo me pongo un GPS Para que yo no me descuide Ella sabe que estamos aquí ahora Te tienes que poner tu ubicación a tiempo real Para ti chica, para ti chica No anda en eso Pero te apoya a nivel de bacanería Claro, no, eso sí Ella me apoya ¿Y a ti que anda sin pantaloncillo? Lo más lindo que a mí me han dicho Es que yo estoy loco ¿La mujer tuya? Sí, eso es lo más lindo que a mí me han dicho No, a la mujer mía no Todo el mundo me dice eso Pero Miranda están aquí Claro Mudo ¿Qué tú opinas de estos dos personajes, no, brother? Yo no vuelo, no Si eso que tú estás diciendo Yo no vuelo Yo voy a empezar con bacano Y es que se está comentando por ahí Que el mundo lo sabe Que el mundo fue que me lo dijo Porque él chatea Él no habla ahí Pero él chatea me dijo a mí ¿Qué hay de que otro Batman por ahí? Tú eres el que lo está copiando Lo que tú sabes Que yo me cansé de buscar en las redes sociales ¿Quién era ese Batman? No lo encontré nunca, loco No lo encontraste, loco Pero si hay otro Batman Que nos juntemos, ruling A bebé Y a de todo Claro, tú lo que tienes que saber es bailar Porque yo soy un Batman que yo Bailando, loco A mí, a mí, a mí Estábamos Hace par de días Estábamos en el autógrafo compartiendo Estábamos en la vaina del autógrafo compartiendo Que no te vi mudo Pero yo sé que tú estabas allá Se me perdieron unos cuartos Loco Que me pasó por el lado Y a mí me dijeron A mí me dijeron Cuando yo subí un video Cuando estaba grabando la vaina Y a mí me dijeron Por lo que estaba Obligado Que ese Piderman y ese Batman Tienen que usar droga Obligado No Esa nota de ustedes En verdad ustedes están locos En verdad Ustedes beben romo El romo que me ponen Bueno mira Ya tú viste que tú trajiste esa botella nueva Y ya Yo he servido seis veces ya Pero yo te voy a hacer Yo vengo con una vaina bien bacana ahora Porque ya que Ustedes son fanáticos Verdad mudo Ya que ustedes son fanáticos Yo voy a descubrir Si ustedes son verdad No terminando el celular Mamá huevo Que lo está viendo desde que llegué Ya que ustedes son fanáticos Yo voy a ver si es verdad Que tú eres fanático de Batman Y si tú eres fanático de Spiderman Mudo Si tú tienes un par de preguntas también Se la puedes hacer que yo te entiende Bien La primera pregunta que yo tengo para Batman es ¿A qué se dedicaba el papá de Batman? El papá de Batman Esto no es chiste Esto es real No hay que reírse Yo me puedo reírse Está bien ¿A qué se dedicaba el papá de Batman? El papá de Batman tenía una empresa Empresas Wenz Él lo que hacía era que Vendía materiales de construcción No era eso ¿Tú dices que él era empresario? Él era empresario papá Vamos a ver tú en vivo Vamos a ver tú en vivo Era cirujano El papá de Batman ¿No lo va a ir? Cirujano No, no miento Cirujano no tú El papá de Batman Es que te estás jugando duolingo Cirujano El duolingo que te estás Cirujano era el papá de Batman ¿Qué fanático eres tú? Yo tengo que hacer te preguntas Loco es que tú estás confundido Loco Yo soy Batman dominicano Ese tú estás hablando de allá De Bruce Wayne Yo soy dominicano El papá Pero yo pensaba que tú eras fan El papá mío Lo que bregaba era con construcción Por eso fue que yo te dije Porque yo te estoy diciendo eso Porque dime Tú estás hablando de mi papá Él no de eso Porque yo no conozco a ese tigre Está bien Yo te voy a hacer otra Yo te voy a hacer otra Más bacana Que tú De saber Porque tú Cuando viene a ver ¿Cuál fue la primera Aparición de Batman? Detective Cosme Número Detective Cosme Batman O Superman ¿Cuál fue la primera aparición De Batman? Detective Cosme Vamos a ver si es verdad O sea yo la vi esa parte Estaba borracho en verdad ¿No la vi? Sí No quiere validar La maldita vaina Se nos va a dar un bobo la vaina Pero vengo contigo Spider-Man Si tú te vas a llevar eso Vamos a durar Es 40 minutos Que va a durar el video Batman Batman Usted va bien Yo se ha soltado la pregunta En bandas y no en cotorra Te la voy a poner fácil A ti Spider-Man ¿Cuál está? ¿Qué trabajaba el loco? ¿Cuál loco? El que hizo El que hizo el papel de Spider-Man No Vamos a meternos en el género urbano De lo que está pasando Con Yailin Y Tecache Colaboración ¿Tú lo viste bien? Que ella dejó de participar En un premio tan grande Sí Porque ella se mete bien En el personaje Loco Tú sabes Ella se centra Y ella si está colaborando Con alguien Es con alguien Loco Está adivinando ¿Qué te opinas de eso? ¿Qué te opinas de eso? ¿Qué te opinas de eso? Yo no le meto ahí no Spider-Man Moco contigo Manito Te hace factible Te está buscando heavy Se lo digo yo a ustedes Ya A la vuelta ¿Le hace factible a ustedes A nivel monetario? ¿Ustedes monetizan Esos personajes bien? ¿Se buscan? ¿Pueden decir que Lo hacen por pasión O lo hacen Porque en verdad Se buscan un par de pesos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se compran? Anoche lo hice por pasión Porque me buscó un menudo Y se lo tuvimos que dar a Superman Con unos bobos que tiene Y por culpa de Batman Que él es el generoso Pasamos hambre Y de todas las noches Después que le buscamos un menudo Que era para cenar Tuvimos que dejarse la va A Superman Porque tiene bobos Loco Pero ese tipo siempre Tiene un bobo de Superman Los otros días Me pudieron venir Y que porque Superman Trabaja en el Bravo ahora Sí Y esta vaya No, tú sabes que Hasta él no come Y Superman es lo que es granjero Loco Uno lo ayuda Y de vez en cuando ¿Y cuál fue el bobo que pasó Con Superman? Si se puede decir No, que está trabajando Loco Él trabaja en una embajada ¿Pero por qué los cubaltos? Coño, pero un tí quiere que trabaje En una embajada Me loco Y de que pidiendo cuartos Pone el pile de huevo Pone el pile de huevo Yo le dije a él Lo que tú tienes que hacer Para que te forre bien Manga un salami entero Un jamón entero Y un racimo de plátano Y vende eso Que tú ves los haitianos Con bollo de cuartos así Y tú lo que quieres Te dice que De guachimaneo Pero ¿Cuál fue el bobo Que le pasó a él? ¿Por qué ustedes Estuvieron en ese evento De ayer que suelta De los cuartos? No, no Lo que pasa es que Mira Nosotros La plataforma no deja Loco Ya esto es en serio Loco No te rías Te estás riendo Esto es en serio Loco Que debiste decírmela A mí también En la plataforma De Facebook Facebook Y Twitter Nosotros subimos Contenido ¿Qué pasa? Que mayormente Nosotros no nos pagamos La plataforma Sino las promociones Que nosotros hacemos Nosotros hacemos Cumpleaños Triple Hacemos ¿Triple tú? Claro papá Yo porque aquí Te el micrófono No te hago No te pares Vamos a darle Con lo que tenemos Primero Somos cantantes Lo tenemos fumando Con el cigarro apagado 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 Lo tenemos fumando Con el cigarro apagado 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 Y ahí comienzo yo Te puedes subir La cámara Para que te veas la cámara Te puedes subir La cámara Pero si no lo veas La cámara Hay que llamar a Nuria Canta la otra Canta la otra Yo estamos trabajando Un tema ahora Que es el novelorio Que lo vamos a cantar ¿Cómo se llama? Tira un par de nos de ese Y si mañana Llegas de la vida Otro tiempo Ya va a aparecer La canción favorita Del mudo El dembow favorito Del mudo Cántamelo ahí Cántamelo ahí El dembow favorito El dembow favorito Es tuyo Dale Dale Vamos a hacerle el color Al mudo El dembow favorito 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 siempre y vamos a hacer un debate aquí si no es así. Yo veo que tú y Superman hasta se despatillan en todos lados y por qué este tipo siempre está como en un lado, como matinado. El traje no lo ayuda, de que se mueva dos veces se le rompe. Un traje de paca que compro. Yo compro vainas buenas en Amazon, otro lado. Respóndeme, oye lo que te estaba diciendo. Él sabe la verdad del juidero. ¿Cuál es la verdad del juidero? Es que yo soy un tigre. Empaca, tú lo consigues. Claro, no, que yo soy el jefe. Yo soy yo el que mando en el caño. Yo le digo a ellos, hagan eso y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es verdad, vamos. Hay que dejarlo. Yo ando disfrazado para hacer el coro, pero ellos saben que lo que es. Tú sabes que en todos los lados los chiquitos siempre son los jefes. Él es grande y Superman también. Los chiquitos somos los jefes. ¿Qué tú opinas de Manuel 30? Lo andamos buscando a Manuel 30. Ese tato, tato, Manuel 30 tato. Está atracando él y me está dejando afuera. Hay bobos con eso, oíste. Estoy loco por verlo por la calle en la avenida. Manuel 30 está frío. Vamos a hacer una vaina bacana. El mudo le va a hacer ustedes una pregunta a ti y una pregunta a ti. A ver si ustedes tratan de entenderlo. Que me la hagan en castellano, loco. Dale, pregúntale algo mudo a ellos. Bebe. El sistema adámico que nos gobierna. El sistema adámico que nos gobierna. ¿Eh? Sí. Bebe. 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 1985. George Orwell. Bebe. Bebe. Sábame una pregunta a él ahora. Sabes más que yo. Dame una pregunta a él ahora. Bebe. ¿No vueles? Antes sí, pero ya yo no vuelo. Yo cambié la sala. Bebe. Ya está planeando. No, no. Bebe. No, que tradúceme. Tú te usa Duolingo. Tradúceme. Él dijo que le cante el disco de nuevo. El que estaba cantando el de los velorios. Ah, la canción es de nuevo. Bebe. Ah, sí. No, sí. Esa es la que cantaba la abuela mía. Pero cántalo un chín. Que él dijo que la cante. No, porque es un tema clásico loco. Cántalo, cántalo. Ok. A otro tiempo ya va a aparecer. Me voy a beber del agua de vida. Es un tema que ustedes van a ver los velorios. De agua del pecado llorando y de todo. Y yo tengo los llantos y de todo, papá. Eso no es lo loco. Aparte de los personajes de Bamba. Vámonos a una parte de mí en serio. Es que yo no sé cuándo es que tú estés en serio, loco. Porque tú siempre te estás riendo. Aparte de los personajes de Bamba. Antes de, antes de. Esa agua se puede beber. Porque tú me tiraste. Haces seis días. Hablan esa agua puesta ahí. Yo te dije que eso era como los gallos. Lo tenía puesta la boca. Esa yo la iba a estar gusarapos, loco. No, esa se puede beber. Eso está nuevo. No te acuerdas, papá. Sí, pero date un trago primero, pues. No, dale, dale. Ya, mira lo que te pasa. Diablo, hasta soda tenía. ¿A los cuántos años te das a ti para hacer ese personaje de Bamba? ¿A cuántos? A los cuántos años te... Tú estás borracho, maricolazo. Yo voy a ver que es mentira. Él va a decir ahora. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Me dio para hacer Bamba, loco. ¿Y por qué te da para hacer Bamba, en verdad? Loco, si tú supieras, yo tengo 30 años, loco. Te diablo, en serio, loco. 30 años, loco. Yo comencé como desde los 28. Dos años siendo Spider-Man. ¿Pero por qué te da...? Spider-Man no. Es mentira lo que él te ha hablado. ¿Cómo? Te voy a decir la historia real yo, que yo sí me la sé. Yo era artista. Entonces yo lo llamé a él para que me monetice un canal y me robó mil pesos. Y ahí nos hicimos amigos él y yo. Entonces él ve que yo... ¿Qué te hiciste? Yo no le quería decir esa historia, diablo. Me vas a hablar desde el principio. ¿Qué tú hiciste con esos mil pesos? Oye, ¿qué pasó? Yo tenía un pan en común de redes sociales, de Instagram. ¿Qué pasa? Que yo al pana lo ayudé a bregar con... Yo soy, yo sé... Tú sabes que vamos a bregar con tecnología. Ya. Desde los años, desde los vainas, los muñequitos. Y yo también brego con tecnología. Y yo, uh, le bregué un canal al pan en común. Y me lo presentan a él. Bueno, y hay un pan a mío que quiere crearse monetizado a un canal. Qué altita. Tú sabes, ayúdalo ahí. Que... Yo no le quiero decir que no. Yo, pues tráemelo. Nos juntamos en Galería 360. Viene este. Con camisita como que... Como que iba para los bókeres. En camisita. Y, loco, monetiza el canal. Y estamos sentados ahí. Vengo yo, dos trucos. Busco un video en YouTube de cómo se monetizaba. Uh, me atracó. Me atracó. Lo traje a la fama y me atracó. Entonces, después de ahí, dime. No, después de ahí, él me veía ruling a mí. Con traje de baño y me dice un día loco. ¿Dónde tú compraste ese traje? Digo, no, loco. Se me lo trajeron. Fue de Nueva York. Tú sabes, el código de arte es que se me lo trajeron de Nueva York. Nada, le digo. Después, él se compró un traje. Andamos ruling. Vamos para el cine. Pile sitio. Lo hago famosa. Fue famosa. Fue famosa. Oh. Yo antes usaba uno del país del más negro, loco. El país del más negro era yo. Pero que yo lo usaba, loco. Y esa licra. Tú sabes que uno se ve fuerte por el traje, loco. En verdad, yo no tengo cuadritos. Esos son dibujados. Yo me puse uno de esos, loco. Y yo parecía una B, loco. Una B. Con la barriga en el medio. Tú sabes, con los tigueritos chiquitos que están aprendiendo de escribir. Que hacen la B. La B larga, pero con el palo de abajo largo y el de arriba largo también. Así me visto, me veía yo, loco. Y decidiste mejor. ¿Te quedó bien ese traje? ¿Dónde tú lo mandas ese traje? Ese, no. Yo no te puedo decir. Eso es Alfred que me lo hace, loco. Amado. Eso es Alfred. No le puedo quitar esa payola a Alfred. Él es que lo cose. Él se lo robó ese, fue. A Alfred yo le tiro una harina en la mesa. Así que hazme un traje. Al otro día... Ese traje está nuevecito en la mañana, loco. Esa careta jele ve que ha pasado más trabajo que el diablo. Ah, pero es que yo vengo desde las 42, loco. A mí me hicieron una partida. Una partida, un botellazo en la 42. Mudo. El mudo metiendo mano en las redes sociales fuertemente. ¿Cuánto tiempo tú tienes trabajando eso? Me dijiste mierda, me volví... No salimos del personaje. Ya no sabes. Ey, la canción está dura. Esa fue la que me hizo hablar. Te llegó en el alma. Oíme, hay que filmarte. No habla de los velorios. Dale, dale. Vamos, vamos. Vamos a hacer... Otro tiempo ya va a amanecer. Hay que llorar. Yo tengo gente para que llores. ¡Ay, mi mamá! La única canción que hace hablar está a los mudos. Tú sabes que el mudo... Vamos a hacer par de vayna con el mudo. Vamos a colaborar. Ustedes mismos van a estar aquí viniendo pilas. Claro. Vamos a hacer pilas. Vamos a hacer pilas. Yo te dije... Yo te dije por qué que yo vengo por los romos. Tú me dices... Tengo una botella ahí. Y yo me quedo aquí de temprano. Yo vine porque Balma me dijo que iban a dar pizza. Bueno, la va a comprar él. Es que es para más raro, eh. Es para más raro porque tú quieres salir, eh. Balma me dijo que iban a dar pizza. Ah, bueno, era para pizza o que venía ese mariconazo. Yo no sé, Balma me dijo a mí que iban a dar pizza. Yo peleo si no me entregan. Tú sabes que él trabaja por romo, eh. Él está claro que es por romo que yo me muevo. Que yo me pongo malo con el romo. Yo me pongo malo. Venga, estoy difícil ahorita. Un día que tú te quillaste con este fuego que tú dijiste. Loco, diablo, oye. No, no, déjame decirte. No, yo lo voy a decir. Este tigre, vamos a hacer una entrevista en un sitio. Vamos a hacer una entrevista. Y le digo yo dos días antes, loco. Ah, está heavy, está heavy. Lo llamo, es a las cuatro. Lo llamo a las tres cuarenta y cinco. Loco, ¿ya tú te bañaste? ¿Estás listo? Sí, yo estoy listo. Cuando yo freno en su casa, que lo llamo, no lo coge. Lo llamo, no lo coge. Cuando lo coge, loco, estoy aquí cagando que me tuve que quitar el traje. Eso es cada vez que uno va a salir, loco. Oye, siempre, loco. Yo no sé cómo que le da para eso a él. Es siempre, loco, que vamos a salir que pasa a él. Y el día que tú te quillaste con Balma. No, yo siempre ando quillado con él porque él, él, yo le hago unos videos que él se va a virar. ¿Te estás llamando? ¿Qué le ha dicho? Estoy grabando un video por Lifan, ¿te llamo ahora? Ya lo sabes. Ya lo que tú le dices así a tu mamá, eh. Oye, pues sí, loco. Siempre tú lo vas a virar con videos durísimos en Instagram en todos lados. Y a mí, ¿tú me has visto? No, ¿por qué? Porque él no me ha grabado los videos bien. Siempre... Anda al diablo. Siempre vive poniendo. Entonces yo estoy quillado con él por eso. ¿Y por qué tú no le grabas los videos? No, eso es que yo estoy grabando y yo no veo las cámaras, yo no veo a él, eh, a él. Cuando viene a ver, le grabé los pies nada más, eh. No, está bien. Señores, una vaina real. Voy con el mudo ahora. Una vaina real. Después de esta pregunta. Vamos ya. Después, voy contigo ahora, vamos a hacer esta pregunta. Estos trajes son cómodos de guitarra. Bacanería. Diablo, una vez ustedes no salieron a trabajar con una churria llevándose en el diablo. No, 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 no. Real, uno sale. No, no, el libro es por y nada, loco. Yo tengo que beber poco. El rombo yo lo bebo mucho porque tú sabes que uno... Sí, se nota. Te voy a dar una experiencia que me pasó. Yo estaba a participar, andamos, te recuerdo mi carro, la mano con el carro. ¿Ustedes se acuerdan de ese juicio? Mucha, yo tuve que hacer un hoyo a la vaina, tú sabes, porque estaba entero. El loco fue con un traje a la competencia, a participar. Sí, sí. Ese loco se estaba hasta asfixiando. Yo fui ahí a ayudarlo, fue. Asfixiándose, loco, con una careta de los Power Rangers entera que tenía. Tuve que sacar policía acostado por un hoyo para poder soltar, porque eso era un juidero, muchacho. Ahora, yo iba a matar a uno y tú no estabas ahí. A uno yo lo iba a romper allá, de verdad, en vida real. Momento difícil con el disfraz, manito. Con el disfraz, momento difícil, loco. ¿Qué te digo, loco? Déjame enseñarte esta foto, a ver si tú la puedes mostrar en la cámara. Te voy a enseñar un momento difícil. ¿Pero momento difícil en qué sentido? Con el traje que tú estabas obviado, un calor, una vaina. Ah, una vez, papá, que estaba yo bailando pila en un programa de televisión con Miguel Ton. Qué duro de lo mío personal. Estabamos en la televisión en el 5, en la vaina extremo, extremo. Y yo hubiera bailado como siete músicas y ahí yo no daba más, loco. Y por más que sea loco, yo me estaba asfixiando, loco, con este traje. Jurado, loco. Y yo no podía dar un paso más, papá. Y yo ahí entregado. Y un día, una vez yo cerré los ojos así, cuando lo abría, se habrá acabado la música. Yo no sé todo lo que yo hice ahí. Yo me desmayé parado así, loco, bailando. Mira un momento difícil de bailar ahí con el traje. Eso soy yo ayudándolo ahí, que está desrendado. Claro, ese tipo, ojalá que le podamos darse un ahí. ¿Cómo tú cargas ese tipo? Lo hacen ahí en vaina, que lo hacen. Con la tía May que se lo dio. Mira. Daria ya. Mijo. Viene contenido para tu canal. Que lo vamos a trabajar nosotros. Lo vamos a hacer por aquí. Vamos a meter manos. Viene contenido. Vamos a meter manos. Bueno, vamos a hacer. Loco. Real. Saliendo del personaje. ¿Alguna vez tú fuera del personaje has hecho la vaina del mudo? Como que se te atraviesa esa vaina, loco. Real. Claro. Claro que sí. Y experiencias también. Cuéntame una experiencia que se te salió el personaje dotando en una vaina en serio. Me dio en el aeropuerto, como maletero. Atendí a un cliente así, como mudo. Llegó el cliente. Dice el pasajero. Dice el pasajero. Dice aquí en el mudo. Dice. Sí, sí. Lleva. Y vos. Dice. Él escucha un poco. Dice. Vamos a la línea de Iberia. Dice. Síguelo. 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 Cuando vamos allá. Otro mudo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¿Qué te parece? No. Para mí tú eras mudo. No me puedo salir de personaje. Si me salgo de personaje. No te dan propina. Es mudo. ¿Y qué tú hiciste? Cuéntame. Él estaba en la fila. Y como es discapacitado. Yo agarré. Digo. Y el tipo. Y lo puse alante en Iberia. Lo senté en una silla. Y me fui. Ay, mi madre. Duro. Algún día. Le hago esta pregunta a ustedes tres. Para que ustedes me la respondan. Flo Bacanería. Algún día. Tú has dicho, loco. Estoy harto de esta mierda. Ya, ma. Nunca vuelvo a hacer más, ma. Como que llegaste de una vaina que no te pagaron. Como un floco. Tú dijiste. Más guapo es el personaje ya. En un cumpleaños de niño, loco. Yo le hice un favor a una gente. Yo ni le cobré. Yo no lo quería decir aquí, loco. Yo ni le cobré, papá. Esos tigritos parecían mecánicos. Me desalmaron. Me quitan el cinturón. Me quitan la capa. Me rompí el vaina. Y el diablo es que yo vine para acá. Oye, yo. Fue una pérdida masiva que yo tuve. Oye, yo fui a un cumpleaños de piscina. Yo fui a un cumpleaños de piscina, muchachos. Yo portaba de hecho el chozo con los menores. Me he tirado a la piscina con el traje. Ya tú sabes. Se me entró eso por ahí. Que yo no podía ni respirar. Y los menores dándome pelotazos. Porque joden pila. ¿Tú crees que qué es? Ellos acaban contigo dándome pelotazo y trompa. Ya tú sabes. Y yo jugando. Cuando me quito esa careta, muchachos, ya tú sabes. Mudo, la experiencia fea tuya. Tú me la contaste. Ya por una experiencia aparte de esa fea. Así que tú dijiste. Ya me voy a quitar del personaje. Bueno. Que tú dijiste, coño. No solamente una experiencia. Porque hay un día que uno como que. Como que amanece. Como que dice, coño. No quiero seguir jodiendo con esta valla. Bueno. Si supiera que. Cuando yo lo hacía. Era cuando yo veía que los videos no cogían vista. Digo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Eh? Digo. Por esto es lo que hay que dejarlo. Esto no sirve. Pero luego el mudo se prendió. Gracias. Primero a Dios. Y luego al Chino RD. Que me apoyó muchísimo. Y me sigue apoyando. Y no fui muy bien. Vamos a traer. Vamos a traer al Chino para acá. ¿Cuál es mi cámara esa? ¿Verdad? Está enfocando ¿Verdad? ¿Usted está oyendo eso o está sonando? Atención. Y este consejo me lo guarda yo mismo. Nuevo talento y todo el mundo que está empezando en esta vaina de los pocas. Las vainas no son fáciles. Hay gente que se mete en esta vaina de los personajes. Y quieren buscar jugar de una vez. Hay que trabajar duro para llegar. Yo está aquí sentado ahora me meto. A mí me costó 15 años de amistad con el tóxico. Diciéndole todos los días cuándo vamos a trabajar. Y yo no le bajé. ¿Están viendo esta cabina? Ustedes van a ver el elenco que van a ver aquí. ¿Me entiendes? Saludos para mi hermano el búho que anda por ahí. La vamos a prender pero fea. Tienen que apretar de mala manera porque lo que viene es bobo de ahora para adelante. De hoy para adelante lo que viene es bobo. ¿Me entiendes? Suscríbanse al canal. Denle like a la vaina. Dejen su Instagram cada uno. Y la otra semana volvemos con otra vaina con estos tíos. Oye papá. Arroba JR. Espérate maldito Obama. Arroba JR en todos lados. Metan mano. Del proyecto loco que nosotros tenemos. Si tú lo puedes anunciar aquí loco. Claro. Vamos a educar a los superhéroes. Viene la liga de la justicia aquí para que te claras. Vamos a meter. Atención que le voy a hacer la invitación a formar a la tabla 45. Cada aquí. Esos son el coro de los guasones. Tenemos a Bama. Vamos a traer a la batichica. Vamos a traer a un par de gente aquí. La plaza. Toda esa gente. La liga de la justicia. Tú eres el encargado de eso. Mariconazo. Y tú también. Vamos a educar. Vamos a traer a la profesora también. Que andar por ahí. Para que le dé una charlita de educación sexual a los muchachos. Nítido. Se están volviendo locos. Da tus redes para que te sigan. Maldito vamos. Vamos en dominicano. RD. Y la red de tuya. Eso es lo mismo todo. Eso es lo mismo todo. Pero ¿y por qué es que tú no tienes tus malditas redes? Porque yo no entiendo. Él tiene una. ¿Por qué tengo que hacer tus redes? Tienes que hacer el Spiderman. El del gorro. Es que yo estoy guillado de loco. Él sabe. No. Tienes que hacer tus redes, manito. Eso viene. Esa película viene. El Mudo Bubu. Instagram. Facebook. Youtube. Y TikTok. Nítido. Todo junto. Tienes que pase a la baile. Vamos a comprar un juego.